Hoy los miramos a ustedes, a los ojos, y les decimos, Fuerza Armada, necesitamos que ustedes colaboren con esa ayuda internacional, multinacional, que viene para calmar el hambre de nuestros hermanos venezolanos. Nos estamos mirándoles a los ojos porque no tenemos nada que temer. Nosotros no somos delincuentes. Los delincuentes están allá y se apoderaron del gobierno de la y de la época. Porque aquí hay una calamidad histórica. Por eso es importante estas palabras a ustedes. No solamente a ustedes, háganla llegar porque sabemos que muchos compañeros de ustedes están dispuestos a ayudarnos. Así que les pedimos de verdad que nos ayuden en esta situación. Los militares, señores de tropa, señores oficiales, ya llegó a punto. Ya la ayuda humanitaria llegó. Ustedes verán cuando esa ayuda humanitaria pasa por aquí, si se les empaten al pueblo o ustedes los hechacen. En su conciencia queda que esa ayuda humanitaria que ha pasado por aquí, en su conciencia queda si pasa al territorio natural para el bienestar del Cufelio. Ahí no veo eso. Esta noche cuando vayan a su casa, piénselo. La ayuda humanitaria llegó. Vienen medicina, viene comida y van a pasar por aquí. Y usted consulta con sus esposas, con sus hijos, con sus amigos, con su familia y diga que en el plato no está la manifestación y viene una ayuda humanitaria. ¿Qué hacemos? ¿Qué van a hacer? Le doy una gracias al pueblo de Colombia, le doy una gracias a este ministro. A ver, nos está teniendo que nos vayamos para que de verdad tenemos aquí seguido el paso y ya lo vamos a ir expresando. Gracias a Colombia. Gracias a ustedes, amigos militares, por escucharnos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Con el himno nacional de Venezuela. ¡Viva Venezuela! 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 ¡Viva Venezuela!